Vamos a preparar fideuá de marisco. Los ingredientes que necesitamos son 350 gramos de fideos gruesos para fideuá, 200 gramos de calamar y rape en trocitos, mejillones, chirlas, gambas y langostinos al gusto, 4 cigalas, 100 gramos de guisantes, 1 pimiento rojo en daditos, 4 dientes de ajo, 2 ñoras, 1 tómate maduro raspado, 1 litro de caldo de pescado, perejil, aceite y sal. Comenzamos echando el aceite en nuestra paellera. Vamos a echar como siempre, 4 cucharadas de aceite y una más de regalo. Añadimos el pimiento y le ponemos un poquito de sal. Y mientras lo sofreímos, también aprovechamos para freír las ñoras. Cuando estén bien frititas, las apartamos y las ponemos en un vasito para batir más tarde. Cuando el pimiento esté blandito, vamos a añadir el calamar y el pescadito que tenemos cortado en daditos pequeños. Los sofreímos bien y añadimos los guisantes, que en este caso son congelados. Y los añadimos directamente congelados. Cuando veamos que el agua se ha evaporado, añadimos el tomate maduro raspado con un poquito de sal. Espolvoreamos con pimienta y lo movemos bien. Una vez el tomate ha evaporado toda el agua, reservamos y vamos a echar los dientes de ajo en el cuenco donde tenemos las ñoras y calentamos muy bien el caldo. Le añadimos un poquito de caldo al vasito de batir donde están las ñoras y los ajos. Y lo dejamos que reblandezca un poco. Volvemos con nuestra paellera y añadimos los fideos, los cuales vamos a sofreír bien, moviendo rápidamente para que no se nos quemen. Esto hará que luego la fideua, cuando esté hecha, no se pase. Añadimos el resto del caldo, dejando un pelín reservado por si nos hiciera falta, menos de un dedito. Cuando comience a hervir, echamos las hebras de azafrán y un poquito de colorante y contamos entre 20 y 25 minutos. Mientras empieza la cuenta atrás de nuestra fideua, vamos a triturar los ajos con las ñoras y el poquito de caldo que teníamos. Lo trituramos muy 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 bien hasta que no quede nada de piel de ñora y lo añadimos a la fideua. Y cuando haya empezado a absorber un poquito el caldo, tendremos que añadir los mejillones y la carne de las chirlas que teníamos apartados. Y las gambas y los langostinos también. Y las cigalas, que se me olvida. Puede parecer que se van a quedar crudas, pero en realidad se quedan en su punto. Pues tenemos que añadir el dedito de caldo que habíamos reservado y al final de la cocción lo taparemos 5 minutos. Mientras, picamos el perejil y cuando hayan pasado los 5 minutos, los polvoreamos y listo para servir. Ya tenemos nuestra receta de fideua terminada. Como veis, es un plato muy parecido a la paella, pero no tiene nada que envidiarle porque está delicioso.